Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 El inconfundible sonido de las gaitas que identifican algún pueblo de la península La amalgama de sabores y texturas únicas de la paella La tensión latente, muerte de la bestia o gloria del torero en la plaza de toros El recuerdo de pensamientos del circampeador o del hidalgo montado de la mancha Dalí, Picasso, Goya, pintaban imaginariamente un pedazo de España en la Argentina El Deportivo Español Sinónimo periodístico de Furia Española Notas, actualidad y toda la cobertura de las ligas españolas de fútbol Furia Española Dirección General Marco Fiamingo y Ariel Bebacua Furia y Olé Esta es la furia, furia española Caña flamenco con los rivales Esta es la furia por Almodóvar Por Camino Sexto y por Perales Esta es la furia ibérica, furia Sus avanzarios la jota danza Esta es la furia de culuesas Y con mijote y de Sancho Panza Furia por las canciones de Rafael Por la sonrisa de Ana Belén ¡Olé! Furia por Gaby y Popón y Vicky Por Don Jesús y Vicky Por el poema del mío sí ¡Olé! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Placer enorme saludarlos Muy buenas noches en el Día Internacional de la Música Te acompañamos aquí en este 22 de noviembre Junto a la afición españolista en este fin de semana XL Mañana feriado Nosotros aquí con la presencia del pollo Tomás Pérez Serra, canterano, asentado En la primera división de español Con un gran futuro y un excelente presente En el equipo del Vato Franzoni Nos acompaña aquí en el piso de Ecomedios.com Estamos en vivo en AM1220 Hasta las 10 de la noche Con la información del Deportivo Español Que se prepara para el próximo amistoso Del martes frente a la reserva de Racing Y también para contarles lo que sucedió En este fin de semana en la Liga En primera, segunda y segunda B Como siempre y es habitual desde hace casi 25 años Compañeros, muy buenas noches Ariel, Bebacua, Alfredo, el Turco, Ali ¿Cómo están? ¿Qué tal Marcos? Hola Turquito Tuvo la plantilla españolista ayer sábado Jornada libre Después del amistoso ante la reserva de Racing Jugará español el sábado 28 Ante el centro español ¿Qué tal muchachos? Buenas noches Placer enorme estar con ustedes nuevamente Hoy vamos a hablar de la gran victoria del Atlético de Madrid Por la décima jornada de Liga El Barcelona no levanta cabeza También no vamos a descuidar La andadura de Red Social Que sigue como líder En la Liga Española En segunda división Gran victoria del Leganés en la Costa del Sol Y el Deportivo de la Cruña Que sacó un empate Y lidera el grupo A De segunda división B 4, 3, 25, 1, 2, 20 Estamos en redes sociales Arroba Radio Furia Suscribite gratuitamente a nuestro canal de YouTube Furia Española TV Y por supuesto Podés visualizar las notas Que hemos realizado La última con Claudio Leguizamón También podés ver la nota con el Pato Franzoni Que nos visitó el viernes pasado Aquí en nuestra audición Ezequiel Hermosi está en la operación técnica Somos Furia Española Y hoy haremos una cobertura especial De la nueva camiseta La titular y la alternativa Del Deportivo Español Que fue presentada virtualmente Con éxito, con repercusión Que erizó la piel de todos los españolistas Probaste la pizza gourmet más moderna y divertida Almacén de pizzas Un nuevo concepto en pizzas Delivery 5263-9800 www.almacendepizzas.com Seguinos también en Instagram Arroba Radio Furia OK Vamos a saludar Le vamos a agradecer La cordialidad de haberse acercado Aquí al Centro Porteño Donde está el piso Los estudios de Ecomedios.com AM1220 Nos podés ver en la multiplataforma digital Al Pollo A Tomás Perecerra Una de las mejores apariciones De los últimos años En Deportivo Español Consolidado en la primera Pollo ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? Hola Marco Buenas noches Hola Ari Buenas noches Gracias por invitarme Muy contento de estar acá Bueno ¿Por qué Pollo? Estábamos hablando con Ariel ¿Quién te inventó la frase O el pseudónimo de Pollo A esta altura de tu vida Futbolística? Uno dice Pollo ¿Por qué? No, la verdad que no tiene Un origen específico Pero es de chicos Yo jugaba en el Babi Y en el Pedro Echagüe Y había un compañero El papá Que me empezó a decir Pollo A mí no me gustaba Odiaba que me digan Pollo Odiaba Era todo mi, todo mi, todo mi Hasta que bueno Me decían tanto todo el tiempo Que ya me quedó Y hoy en día me gusta No me gusta por ejemplo Que me digan Tomás Me gusta que me digan Pollo Mirá vos Cambió Cambió Pero al principio lo odiaba La verdad que El que me puso la Pollo No lo quería ni ver Porque bueno Ya se había quedado Y no me gustaba Pero bueno Ya está Ya quedó Ahora Pollo En tus comienzos En Babi Fútbol En el Pedro Echagüe Eras defensor Eras cinco Eras delantero ¿En qué puesto jugabas En la cancha? En el Babi Fútbol Jugué siempre defensor Jugaba defensor por la derecha Por la izquierda Jugaba de cualquiera de los dos Después en cancha once También arranqué jugando De lateral De cuatro Yo era muy peticito Y me mandaban a la línea De cuatro Y después bueno Me fui Y cuando fui creciendo Fui más para la saga Pegaste el estirón Claro Pegué el estirón Y yo no me gustaba jugar de cuatro Entonces ya pude jugar de central ¿Cuánto medís? Un 86 Un 86 Tiene un físico privilegiado Y además que Además de ir muy bien de arriba Tomás Pérez Serra Es muy tiempista Debutaste con el Pato Franzoni Sí En la primera de español Contra excursionistas, ¿no? No, contra la Guay Urquiza Contra la Guay Urquiza Claro que además Te permitió saltar a primera En un momento donde español Estaba peleando la permanencia Claro, sí A mí me sube Pachorras Maldones No llegué a debutar con él Y bueno Cuando se fue Vino el Pato Franzoni Y me acuerdo que en ese momento Había varios centrales Que estaban O con Quinta Amarilla O lesionados Que no podían jugar Entonces bueno Me tocó a mí la oportunidad Que como dijiste vos Era un partido chivo Porque nos estábamos peleando La permanencia Teníamos que ganar Y bueno Se dio todo redondo Que pudimos ganar Nos hablamos del descenso Y todo El gol lo hiciste contra Vos hiciste un gol En uno de los primeros El primero, sí Con la Guay Ahí, contra la Guay Contra la Guay Claro, claro Me agarró la duda Con excursionistas Pero fue el gol contra la Guay Contra la Guay Qué importante Debut y gol, ¿no? No te vas a olvidar nunca No, la verdad que no No acuerdo que la noche anterior No podía dormir De los nervios Y después Que pasó todo Que el partido Que ganamos Que el gol Estaba feliz La verdad que Pollo Jugaste los seis partidos Amistosos Que jugó el Deportivo En la Saga Central Con Jorge Benítez ¿Cómo te vas Desvolviendo Con Jorge Ahí en la cueva? Bien Creo que De a poco Vamos agarrando confianza La verdad que Me gusta jugar con Jorge Porque es un jugador Que le gusta arriesgar Que es muy Que te apoya siempre Es muy técnico Le gusta cuando Puedes salir jugando Cuando no es revolver Pero Yo lo tengo como un referente Porque Bueno Siempre Te trata de dar apoyo De explicar De dar consejos Así que nada Contento de estar ahí En la Saga Aprovechando Jugar al lado de él Y bueno Como te dije Cada amistoso Vamos Tratando de afianzarnos Un poco más Se nota que hay Un buen complemento Entre Tomás Pérez Serra Y el correntino Jorge Benítez De hecho El Pato Fransoni Está muy satisfecho Con el rendimiento De ustedes dos Como centrales Además son rápidos Van bien de arriba Es una garantía Es importante Si bien jugaste En los dos puestos Que seas el primer central ¿Vos te sentís más cómodo Como primer central Que como stopper? Sí O es indistinto A ver Si tengo que jugar No tengo un problema En cualquier posición Si me vas a elegir Sí prefiero siempre Jugar por el lado derecho O sea de dos Pero bueno Si tengo que jugar O de stopper O de stopper por izquierda No tengo un problema Es importante Pozo Para vos Y para Jorge Benítez Tener El respaldo Y el mando Que cuando miran Hacia atrás Está Ancho Berri En el arco Que de a poco Va tomando confianza Y le va dando Mucha seguridad A la defensa En español Sí Yo creo que Se anduvo muy bien Los amistosos Sacando pelotas claves Hubo varios partidos Que se nos venían encima Y respondió muy bien Y yo creo que Si te da garantía De atrás Creo que nos da seguridad Tanto a mí como a Jorge Como a todo el equipo Que sabés que cuando llegan Responde Si hablamos de estos amistosos Donde español En la estadística No ganó Empató tres Y perdió tres Hablamos de los titulares De los que son habitualmente titulares El equipo generó juego En casi todos los partidos Fue adelante Tuvo gestación Tuvo buen pie Pero En el déficit Seguramente vamos a compartir La carencia de gol La falta de definición Quiero preguntarte ¿Cuáles son los puntos Positivos Según tu criterio Del equipo Según tu óptica Y los negativos Más allá de esto Que está la luz De los ojos De todo Que le cuesta La concreción La definición Bueno sí Creo que hay un déficit Ahí en el gol Pero creo que lo que hay que valorar Es que se están creando Las oportunidades Para poder llegar al gol Que es lo más importante Creo que es lo más difícil Si bien no tuvimos mucho gol En estos amistosos Hubo un gol en contra Un gol del Fidel otro día Que creo que es poco Porque no te alcanza Creo que lo más importante Es que se crea la situación Y que en cualquier momento Ya van a empezar a llegar los gols Si bien es negativo Que no hay gol Creo que es positivo Que se están creando Muchas oportunidades Todo indica apoyo Que vas a ser El jugador Que va a arrancar A ser titular En el equipo de Franzoni Ante excursionistas Y que vas a tener Muchos partidos Siendo titular Y vistiendo la casaca Del Deportivo Español ¿Crees que puede ser Tu año Tu torneo este? Sí Ojalá Ojalá sea el año español El año que Que podamos Salir de esta categoría Creo que se da Una oportunidad única Que ya no teníamos chance En el otro torneo Y se abrió una puerta Si bien es difícil Porque Bueno Tenés que ganar mucho partido Tenés que salir primero acá De todo Creo que es una linda oportunidad Para Que le vaya bien al club Y si le va bien al club No va bien a todo Yo creo que es un conjunto Eso Nadie se va a salvar solo Te pregunto esto Pollo Porque se te nota Que jugás Los amistosos Con confianza Y que vas al ataque Aparte Sí Bueno Uno trata siempre No sé Ayudar al equipo Y me gusta Capaz que No sé Robar una pelota En mitad de cancha Y Agarrar la lanza Y te va Y claro Capaz que no sé Si al Pato le gusta o no Pero A veces me voy Y me olvido Tengo que tratar De estar un poco De quedar un poco más Porque a veces Cago mal parado Pero Sí A veces Robo y ya veo el área Antes de irnos A la primera tanda Porque tenemos Toda la hora Para charlar Con Tomás Pérez Serra Se viene el torneo De transición Español va a jugar El reclasificatorio Este torneo De los que terminaron Mal ubicados Español terminó En el puesto 18 Realmente una campaña Muy mala De lo que sucedió La temporada fallida ¿Cómo Podemos Evaluar Este Este mini torneo Donde hay que Ganar la zona Donde el margen de error Es muy corto Donde hay que concretar Ya hablaremos De los rivales Pero ¿Cómo hay que mentalizarse Para salir a jugar Estos partidos Donde el margen de error Es chico Y donde Sabés que Es un mano a mano Que están todos Vamos a decir En igualdad de condiciones Incluso Se repartió La localía Español iba a jugar En un primer momento Todo de visitante Y ahora Tendrá dos partidos De local ¿Cómo ves Este mini torneo Donde Español Como todos Están obligados A ganar ese grupo Para pasar a la siguiente Fase Por el segundo ascenso Sí Como te dije antes Es una linda oportunidad Que no teníamos Ya en el otro torneo Si bien Creo que Va a ser difícil Porque como dijiste Arrancamos todo de cero Va a ser Es muy parejo La categoría es muy pareja Creo que se van a definir Por detalle Por eso tenemos Que estar fino A la hora De concretar Y también el fino A la hora de defender Tratando de mantener Siempre el cero Pero Para mí Es una muy linda oportunidad Que se presenta Y tengo mucha confianza Ya volvemos Después de la primer Tanda comercial Hablaremos Del gran triunfo Del equipo De Atlético De Madrid La lesión de Piqué El Barça Que está a los tumbos Y la Real Sociedad Donostia Manda En la Liga No deje de probar Los calvos Uno se tienta Lácteos Vidal Mejor no hay Porque la mejor pizza Se hace con la mejor Buzarela www.lácteos Villa Ortuzar 4553-5682 Estudio Fernández y Esnaola Asesoramiento integral 4331-2392-2395 Cimesi06-arroba-yahoo.com.ar Frigorífico La Reina El verdadero sabor del jabón crudo y bondiola serrana Yrigoyen 725 Lobas del Mirador 4-655-4421 www.frigorífico-larreina.com.ar Pescadería Mallorca Al servicio gastronómico Avenida Caseros 2646 Capital 4-308-5300 Calzados y deportes Nesport Calzados para toda la familia En Lomas del Mirador Juan Manuel de Rosas 52 Y en Cañuelas Libertad 502 Salid del trabajo Y disfrutad de las mejores hamburguesas En Del Toro Bernardo de Irigoyen 366 Esmeralda Esquina Paraguay Y Bolívar 307 Santelmo Se adhiere a esta audición En memoria y recuerdo Del ex presidente del club Daniel Calzón Acompañando siempre al deportivo español Adriana Calzón Amador de vinos Vinos exclusivos Pequeñas partidas para la gastronomía Y regalos empresariales 15-50-24-3391 Amador de vinos Amador de vinos Arroba gmail.com Automotores Le Mans Avenida Rivadavia 10.574 4-644-2907 Casa Sánchez Grabados en láser Sesos de goma Lima 461 Capital 4-383-2246 Ascensores Catem De José Fernández García 4-766-8792 ¿Me podés explicar, Turquito, qué hizo Ter Stegen? Que habitualmente no falla, ¿no? Es uno de los mejores arqueros del mundo Con Neuer Con Courtois Y con Oblak, ¿no? Vamos a coincidir en eso ¿Qué pasó en el gol de Carrasco? ¿Salió? ¿Dónde salió Ter Stegen? ¿Kumann se agarró la cabeza? ¿Qué pasó? Sí, se confió Coincía igual Los mestres arqueros Es en niveles de elite Para mí se confió Se confió Que se salió a cortar Y bueno Apareció Carrasco Y le dio la victoria De la Atlético de Madrid En un partido que fue Por momentos muy trabado Donde se nota que El Barcelona está en una depresión futbolística De que no le encuentra la vuelta Y que El equipo del Cholo Desde el armado Desde lo táctico Para mí Estuvo mejor predispuesto en cancha Que los catalanes Esta victoria 1 por 0 De la Atlético de Madrid Corta una racha de 20 partidos Sin ganar Que tenía el Atlético por sobre El equipo culé Estuvo también Ángel Correa En el equipo De Diego Pablo Simeone Messi En el Barcelona Y salió lesionado Piqué Que me parece que va a estar Para un tiempo largo En dique seco El Sevilla De la Noguad Sí Sí porque Mirá Todavía no está el diagnóstico definitivo Pero me parece que Se rompió los cruzados Aparentemente Estamos hablando De que si se confirma Esta Severa lesión Se estaría perdiendo Lo que queda De la temporada Mañana seguramente Se va a ir confirmando Esta noticia Pero hay mucha preocupación Fue con Mucha vemencia Ángelito Correa Va mal Correa A veces El ex San Lorenzo No es la primera vez Que se tira con los pies Para adelante Lo detorció la rodilla También fue una acción De juego Pero a veces va con Con mucha vemencia Sin necesidad Pero Son cuestiones de fútbol ¿No? Seguro Piqué tantas veces Pegó Que esta vez La ligó ¿No? Gerard Piqué Seguro Una acción desafortunada Sevilla ganó 4-2 Al Celta En el debut del Chacho Coguete En el equipo de Vigo Que sigue estando colista Y Aguaspa Sinolito Los goles del equipo visitante Para los de Para los de Sevilla Convirtió Con D En Neri Escudero De buena factura Este gol Y Munir Corón Acuña Y Ocampos En el equipo De Lopetegui El portero de Lopetegui Es portero de Lopetegui Que después Por lo que uno pudo averiguar Hay algunas molestias En los jugadores argentinos En Acuña y Ocampos Y salieron con algunos toques Veremos que es lo que sucede De acuerdo a estudios Que se van a realizar En el día de mañana Sí Villarreal y Real Madrid Volvieron 1-1 Mariano abrió un marcador Para el equipo Merengue Empató Gerard De penal Para los de Unai Emery En el banco estuvieron sentados E. Rulli Foyt Y Funes Mori Levante y Elci Volvieron 1-1 Todo esto ocurrió el día sábado Melero El gol para los Granotas En el Leche convirtió Morente Jugaron Lucas Bollé Y Marcones Como titular En el segundo tiempo Ingresó Guido Carrillo Para el equipo de Almirón El viernes Osasuna y Huesca Habían involucrado 1-1 Y hoy domingo Eibar Igualó 2-0 con el Getafe Real Sociedad Ganó el Cádiz 1-0 a domicilio El gol lo hizo Isaac Para los de Donostia Vaya Olid Ganó 3-1 de Granada Oscar Plano Marcos André Y Jota Los goles de los Pusolanos Domingos Para el equipo de Diego Martínez A la vez Ligo ganan 2-0 al Valencia Y los valencianos Llegaron el score 2-2 Resultado final Un empate El glorioso Frente Al conjunto Che Shimo Navarro Y Lucas Pérez Para los de Victoria Mano Vallejo Y Hugo Para el Valencia El lunes Completan Atleti Y Betis La clasificación Tiene la Real Sociedad Con 23 Atlético con 20 Villarreal 19 Real Madrid 17 Cádiz 14 Igual que el Granada Y 13 para el Sevilla En el pozo están Levante Huesca Y el colista Celta En la semana Tendremos Champions Y el Euro League El que va a dar El martes Recibe al Sevilla El Dinamo Al Barcelona El miércoles Será el turno El Atlético de Madrid Recibiendo al Locomotiv Y el Inter Recibiendo al Real Madrid El jueves Por la Euro League El Villarreal Viaja a Israel Va a enfrentar al Maccabi El AZ Almar En Randa Recibe a la Real Sociedad Partido Transcendental Del Grupo Y el Granada Como local Va a recibir Al Omoni Equipo Chipriota Ya hablamos De los triunfos En segunda división Del Sabadell Del Rayo Del Mirandés Del Cirona Que le ganó al líder Y del equipo Pepinero Del Leganés Las medialunas Del abuelo Son Gardel Se podrían imitar Pero nunca igualar Si corres igual velocidad Al que vas primero No podrás ganar Debajo del agua Vos fumá Las medialunas Del abuelo Son Gardel Hemos jugado en Madrid En Galicia Y en Castilla Y en Butarque Linda jornada Linda jornada Linda experiencia Después terminamos hablando Con Leo Franco En una instancia inicial El domingo El domingo El Sabadell Ganó 3 a 1 Las Palmas Dos goles de Cuevas Y otro de Guruceta Para el equipo Yulal Convertió Sergio Ruiz Mallorca Y Sporting Y volaron 0 a 0 Los goles Como visitante Ganó al Tenerige El gol lo hizo David González Y la Posa Cabina El equipo de la capital Del día Ganó 2 a 1 Al Zaragoza Solá en contra Y Romero Los goles El equipo Dentro de Alín Para los maños Convertió Narva El lunes Completa Al Bacete En Bería Recordemos que El viernes Al Corcón Después de dos meses Volvió el triunfo Ganó un azot al Lugo Y El Girona Le ganó 2 a 1 Al Español En El estadio Del equipo En el Correla En el Correla Así se dice La clasificación Es la siguiente Español tiene 27 Sigue líder Mallorca 26 25 Le gané Tercer lugar Para los pepineros Sporting 24 20 Almería Igual que el Rayo Y también el Logro Niés Las primeras ubicaciones En segunda división En el Pozo Están Zaragoza Sabadell Albacete Y El Al Corcón Que sigue siendo Colista En la segunda división Hablamos De la segunda división Quinta jornada Grupo A Y Juelo Y Deportivo de la Corunia Igualaron 0 a 0 En el día de hoy La clasificación Está con Pontevedra Dos unidades Igual que La Corunia Los dos lideran Aparece Unionistas Con 8 Racing y Zamora Las posiciones más importantes Del grupo A De la segunda división La próxima jornada El Deportivo de la Corunia En Riazo Recibe Nada más y nada menos Que Racing de Ferrol Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Bien, 21 y 30 Estamos en vivo Terminamos el primer tiempo Arrancamos ya el complemento De nuestra audición Que se puede ver También en Ecomedios.com También lo vamos a ir subiendo A nuestro canal de YouTube Te podés suscribir gratuitamente En Furia Española TV Se vienen importantes Anuncios Para la afición Españolista Hablando de afición Les presentamos en sociedad En realidad Esto se dio La semana pasada Con gran repercusión Nosotros lo vamos a hacer ahora Aquellos que pueden Tener la chance de vernos Online En cualquier dispositivo De la multiplataforma digital La presentación virtual De la camiseta oficial Del Deportivo Español Indumentaria Mitre Un diseño Extraordinario Con Con La identidad Con los colores De la tradición Con Una emoción Increíble Que tuvo Alcances notorios Incluso En la madre patria Porque Español Es España Español es Andalucía Español es Aragón Asturias Cantabria Castilla La Mancha Castilla Y León Español es Cantalú Certa Comunidad de Madrid Comunidad Valenciana Extremadura Español es Galicia Isla 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 Canaria Melicia Navarra País Guadalajara Región de Arrioja Español es España Sentite orgulloso de usarla Es única Conseguila en Español Manía Español 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 Bien Felicitaciones A la Comisión Directiva Del Deportivo Español A su presidente Diego Elías Quien Fue el mentor De esta idea Lo tenía en su cabeza Terminó diseñando Obviamente Con la indumentaria Mitre Y por supuesto Con la Universidad Da Vinci Para ejecutar Este video Que se Impulsó Y se visualizó Reitero No solamente En los medios De Argentina Porque Español Fue noticia En muchos medios Nacionales Sino también A través de Agencia F Llegando a La Madre Patria En muchísimos medios Internacionales Porque fue notoria La imagen De Español es España Muy bien elaborado Con la Universidad Da Vinci Con los alumnos Ya graduados Que Están llevando Adelante Un trabajo Que van a Desenvolver En el Deportivo Español Por un tiempo Que a Español Obviamente le viene Bárbaro En lo que es Imagen Marketing Para Obviamente Mejorar Lo que se está Haciendo Tengo entendido Que han colaborado Con el acercamiento De la Universidad Da Vinci Camila Somoza Y Damián Tarrio Del Departamento De Prensa Y el Presidente Del Club Que ya tenía La idea De hacer un diseño De la camiseta Que ya vamos a mostrarles Que tenía Que ver Con la identidad En un año Donde Español Firmó el convenio Con FEDESPA Por la patriótica Por la sede En el centro Que muchos soñamos Y que está a punto De hacerse realidad Se espera Que para diciembre Empiecen a avanzar Con la comisión mixta Y en la concreción De esas ideas Que están Y que se Van a poner En marcha Después del acuerdo Marco Que se firmó Entre FEDESPA Y Deportivo Español Cuando vimos el video Nos emocionamos todos Todos Nos llegaron Un montón de mensajes Pudimos también Rebotar para otros lados Con las redes sociales Y realmente Para destacar Aquellos que pueden Ver en este momento Ecomedios.com Se van a dar cuenta Aquí Ariel Está mostrando Y aquellos que Los están Escuchando A través de AM2020 Les cuento La camiseta Oficial La titular de Español Tiene un rojo Más vivo Muy bonito Con el escudo Por cierto De un lado Con la marca Mitre Con lo que es El cuello Y los colores De España Es muy bien El diseño Muy bonito Con El contorno De El mapa de España Geográficamente Debajo Aquí se llega A percibir Se ve más en la blanca Después lo vamos a ver Aquí estamos Un poquito lejos De las cámaras Pero Tiene las autonomías De España Detrás de la camiseta Aquí está Lo que es Las regiones Representado Y por eso Los jugadores Fueron diciendo Cada uno Lo que Corresponde A cada autonomía Y región De España Así que Te parece Lo damos vuelta Y vemos Y vemos La parte Del dorsal Donde sí Aparecen Todas Las autonomías Las banderas De las autonomías De España De Andalucía Baleares Cataluña Asturias Galicia Todas Están Cantabria Están todas Y esto tiene que ver Con el arraigo Con la identidad Con lo que significa Español Y que reúne A todos los españoles Y descendientes Aquí en nuestro país Porque Español es un pedacito De España De la Argentina La blanca La blanca Que es la alternativa Que se han recibido Muchísimos elogios De paso Les digo que Va a haber una preventa Más adelante El club Lo va a informar En redes sociales De manera oficial Va a haber una preventa Cuando estén disponibles Primero llegará La tanda De la competencia Para los futbolistas Y después será Entiendo que Una vez que comience El campeonato La tanda De la preventa Veremos qué cantidad Así que Estar muy atentos Porque se va a poder Conseguir a través De Español Manía Esta es la camiseta Alternativa La blanca Bonita Muy linda La merengue Con el bordado Mitre amarillo Y con el escudo De Español Y aquí sí se ve Lo que es Geográficamente Las regiones de España Y por supuesto Todo lo que significa España Con las subdivisiones Y con el mapa De España Y detrás Lo que hablábamos antes Las autonomías Y sus banderas Se ven debajo Tiene un detalle Muy marcado También Que tiene la bandera De España De rojo Y amarillo Debajo Con un toque Muy distintivo Muy delicada Aquí se ve En un borde Del blanco Y también Tiene lo mismo En el rojo Así que Lo queríamos presentar En sociedad También nosotros Desde este medio Ampliamente escuchado Por la afición Espanolista Y de paso Le pregunto A nuestro invitado A Tomás Pérez Serra Que participó De este video Una experiencia linda ¿No? Contanos Que te pareció Esta experiencia Y que te parecen Las camisetas De español Si la verdad Que fue Primero el video Estuvo muy bueno Creo que Fue bien diseñado No se si por La marca O como dijiste Por el presidente Me gustaron mucho Me gusta más la blanca Te gusta más la blanca Me gusta más la blanca Igual La otra también está buena Y nada Fue un honor Participar del video ¿No? Te tocó decir Castilla y León Castilla y León Hay un saludo grande A Pedro Bello Presidente De Los Leoneses Y Castilla y León Por supuesto Tantos años Que nos escucha Ampliamente Pedro Bello Que se sentirá También muy representado Por el Deportivo Español Contanos la experiencia ¿No? De haber estado allí Y bueno De sentirse parte De lo que es Español Aquí como Como marca Como Equipo de fútbol De los españoles Para ustedes También es algo Que los tiene que Motivar ¿No? A salir a la cancha A representar Lo que es Toda una colectividad española Sí, lógico Nosotros sabemos Que tenemos Toda una colectividad Atrás nuestro Que siempre nos apoya La verdad que es muy lindo Yo te lo comentaba antes La verdad que Español es un club Que se respeta Que es muy grande Aunque esté en este momento En la C Es un grande Y lo sabemos todos Uno cuando llega al club Siempre le remarcan eso Que los años que estuvo en primera Los jugadores importantes Que pasaron por el club Y uno siempre lo tiene en cuenta Eso Tomás O pollo Si no te vas a enojar ¿Tiene un plus Ser de la cantera? ¿Sentís el apoyo? Sí, sí Yo creo que sí Ya hace dos años Que estoy en la primera Y sí Tanto yo Como Falotti Como Massa Como Diffonso Todos los que venimos de abajo Lo sentimos Y siempre Como que Tratan de darte una mano Y uno ya Le agarra mucho cariño Al club Como que Se hace hincha Del club Recién nombraste Algunos jugadores Tu camada ¿Vos qué categoría sos? Yo soy 98 La camada que nombraste Con Johnny Con Con Agustín Falótico Con Bueno, ahora que no está Gonzalo Vera Con Joel Rey Somos mucho Tabarici Somos todos ¿Está Ido Diffonso? Ido Diffonso es un poco más grande Pero también jugamos Jugamos juntos Sí, hay Muchos chicos en la cantera Es importante Para ustedes En este momento A ver, igual No está nada resuelto Porque Se hablaba que A partir del próximo campeonato No habría descensos ¿Eh? Ojalá que el español Asciende ahora Pero si no asciende ahora Tiene que jugar El torneo de la primera C A partir de marzo Se hablaba Y Por ahora El hecho es que no hay descensos Se deslizó la posibilidad De agremiados De que pueda haber una promoción Esto está En discusión Esto es Para el futbolista Es una No te digo El que es canterano ¿No? Porque después están Obviamente los jugadores más grandes Que Necesitan que Que los contraten Y por eso agremiados Pegó el grito en el cielo Para los canteranos Es una posibilidad De mostrarse más Si no hay tanta presión De no descender Sí Igual creo que Para mí le haría bien Al campeonato Al fútbol Que haya descenso Me parece No me parece bien Que no haya un torneo Sin descenso Porque también pierde atractivo Uno no Si no No estás en los primeros puestos Ya no jugás por nada No Desde ese lado No lo veo bien Sí Es una tranquilidad Porque sabés que Que si bien No es lo que buscamos Estar abajo Pero nos tocó El último torneo De pelearlo Es una tranquilidad Saber que no Que no descendes Pero Para mí A mi criterio Tendría que haber descenso Pollo Recién marcaban La historia de Español Los muchos años En Primera División El Estadio España ¿Crees que El Deportivo Deba hacerse fuerte En el Estadio España Y aprovechar Lo que significa Ese estadio Con ese campo de juego Tan amplio? Sí Creo que Es fundamental Hacernos fuerte ahí Ahora que Aparte tenemos Dos partidos local Que antes Parecía que no había Creo que es fundamental Hacerse fuerte ahí Es una cancha Que vos ves Que todos los que vienen A jugar Vienen Se sacan fotos Ven en el Estadio Y no Se asombran Es un estadio Para mí De Primera División Seguro Y tenemos que Hacernos fuerte Tenemos que tratar De expresar nuestro juego Ahí Y a los que vengan Hacerlo sentir Cuando recién Hablabas De hacernos fuertes En el Estadio España Sabemos que las dimensiones De la cancha de español Son grandes Quizás en la Primera C No hay tantas Canchas así grandes Y el campo de juego también Con lo cual Los desplazamientos Tienen que ser Más largos Más sincronizados Los espacios Pueden llegar A generarse Entre los volantes Entre ustedes Vos y Benitez Para salir a cortar Depende del volante Que esté Si es más rápido O más lento Eso Lo tienen en cuenta Para trabajar Los partidos de local Lo hablamos con el Pato El otro día Pero los jugadores También tienen que resolver Más allá de la indicación Táctica Ustedes En cuanto a la inteligencia Para saber Cuando hay que cortar Y cuando hay que quedarse En la cueva Si creo que es fundamental Porque es una cancha amplia Como dijiste Y te podés quedar muy expuesto Si salís mal Hay atrás Un equipo corto Que no quede largo Que quede lo delantero Muy lejos a nosotros O mismo los volantes Tenemos Por eso tenemos que Tratar de achicar Lo máximo posible el equipo Va a ser un equipo chico En 30 o 40 metros Pero eso con trabajo Creo que lo vamos a poder hacer Yo igual Personalmente Prefiero siempre Jugar en una cancha amplia Y no en una cancha muy chiquita Donde creo que el juego Se hace sucio No se vuelve lindo El viernes pollo Se notó que Español fue Un equipo En la primera etapa Y otro elenco En el complemento El cambio Tuvo que haber Seguramente Por sus decisiones Dentro del campo El juego Y por los gritos De Franzoni En el intervalo ¿Crees que el jugador De español O el plantel Debe cambiar El chip Y darse cuenta Que Están todos En las mismas condiciones Y que se puede Pelear mano a mano Con todos? Sí, eso lo tenemos claro Nosotros sabemos que Vamos a arrancar Todo de cero Creo que Se formó un buen grupo Que es fundamental Y sí Como dijiste recién Tenemos que tratar De arrancar De minuto a cero Concentrado Porque Bueno Nos pasó el otro día Que nos convirtió En un gol A los 5 A los 10 minutos Y ya eso es un golpe duro Porque sabés que tenés Que estar todo el partido Que lo tenés que dar vuelta Entonces tenemos que estar Concentrados Como hicimos el segundo tiempo Que creo que lo merecimos Ganar El partido Si bien ellos tuvieron Posibilidades Creo que fuimos superiores Tenemos que tratar De encontrar Esa cuota De salir igual Del minuto cero Y no arrancar A jugar el minuto 15 O el minuto 20 Donde ya te cometen Un gol Y la verdad que Te mata psicológicamente Pollo ¿Dónde crees Que se vio La mejor versión De estos amistosos? ¿Dónde Según tuvo criterio Se encontró La mejor producción? ¿En qué amistoso? ¿Cuál es el ideal De eso? Más allá de la carencia De gol Mirá Me gustó mucho El partido con Boca Creo que Le jugamos Un partido inteligente Sabiendo Las condiciones Que tenían ellos Que por algo Estaban en la reserva De Boca Si bien Tuvimos pasajes Que nos metimos Un poco Capaz muy atrás Creo que le cerramos Bien los espacios Y concretamos Las pocas que tuvimos Me gustó también El partido con Argentino Creo que Merecimos ganar Tuvimos varias claras Si bien ellos también tuvieron Respondió bien Seba Creo que merecimos ganar Y nada Partido a partido Creo que vamos agarrando Esa confianza Que necesitamos todo Como para Para arrancar de buena manera El campeonato ¿Y es importante Pollo jugar Con reservas De equipos De primera división? Si Son buenas medidas También te sirve De jugar Como hicimos Con Berazatei Te sirve De jugar Con J.J. Torquiza Son todas Buenas medidas Si bien son reservas Son de equipos De primera división Que tienen Permanente contacto Con sus primeras También divisiones Así que creo Que son buenas medidas Si bien todavía No está definido El dibujo táctico Lo hablamos con El Pato Franzoni El viernes Podés ver Si querés Revivir el programa Del viernes Que estuvo El Pato Franzoni Aquí Ingresá a nuestro canal De Youtube En Furia Española TV Y lo podés ver Todo lo que dijo El Pato Muy interesante La charla Hablamos del dibujo Por ahora El dibujo táctico 4-1-4-1 Puede cambiar ¿Sí? ¿Crees que Jugar con 4 En el fondo A español Le da seguridad? Te pregunto Porque en algún momento Si bien En otro contexto Español jugó Con 3 En el fondo No le ha ido Muy bien Jugando con 3 Y el rendimiento Fue tampoco No fue el esperado Sí, creo que Ya estamos todos Acostumbrados Con línea de 4 Creo que la línea de 3 La tenés que trabajar Mucho Tiene que estar Todo muy sincronizado Para que Los volantes Curan espalda El 5 Se meta Entre los centrales Yo creo que Con la línea de 4 Estamos bien Igual Siempre los laterales Pasan Te queda Una línea de 3 Mentirosa Capaz que Es un buen trabajo El 5 Que se mete Entre los centrales Eso yo creo Que es toda Sincronización Que Tenés que ir trabajando Pero creo que Con la línea de 4 Nos sentimos Todos cómodos Que ese futbolista Apoyo El primer volante Que sería Adelante tuyo Y de Benítez En estos amistosos Sea Val O sea otro jugador También le permite A ustedes Estar más alerta Más cubierto Atrás Sí, sí Yo creo que sí Porque Sabés que lo tenés Ahí adelante Te puede cubrir Una espalda Capaz que se fue Un lateral Y te puede Él cubrir La espalda lateral Y vos no tenés La obligación de salir Te podés quedar Más en el área Cubriendo el centro O lo que venga Así que Es fundamental Hablarnos mucho Ahí en ese Triángulo Que sería En la zona defensiva Pero bueno Creo que estamos bien Con el trabajo Que estamos haciendo La semana Creo que vamos En buen camino El torneo De transición En la zona B Para Español Arranca El 12 de diciembre En Pampa Y Miñones Excursionistas Cancha sintética Frente a Español El 19 Después habrá que ver Que día Pero ese fin de semana Español va a recibir Al porvenir En el Bajo Flores El 26 Con el pan dulce Debajo del brazo Y el turrón Español tendrá que ir A jugar A la Basílica ¿Sí? Mirá vos Cerquita de Navidad A rezar A Luján Frente al equipo Lujanero Ya el primer fin de semana De enero Local de Midland En el Bajo Flores Y el 9 de enero La última fecha Ojalá que Español Llegue con chances Porque solamente un equipo Va a ganar la zona Frente al Lechero Frente a Leandro En y al Em En general Rodríguez ¿Qué te parecen Estos 5 rivales? El más duro puede ser Midland Pregunto ¿O crees que Acá empiezan todos De cero Y no cuenta Lo que se vio En el campeonato pasado? Sí Mirá arrancamos Todo de cero Pero creo que van a ser Todos partidos Peleados Que se van a definir Por detalle Si bien remarcaste Midland Creo que se armó muy bien También remarco Excursionista Que me parece que tiene Un buen equipo Que se hace fuerte Local En la cancha Como dijiste Que es sintético Que es una cancha Muy chica Que te puede complicar Pero Creo que estamos En condiciones De pelearle Igual a todos Yo tengo esta sensación Pollo Que si Español Gana La zona Después es mano a mano Con todos Después todo puede pasar Y sí Ya es después Un cuarto de final Ahí es Un playoff Es eliminatorio Después Sin ventaja deportiva Sin ventaja deportiva Bueno sí Es una linda oportunidad Aparte Si uno llega a esa instancia Significa que ganó La zona Y va a venir Con El pecho inflado Porque Vas a venir De buenos resultados Y creo que Ahí se puede Armar lindo partido Y a quien ves En la zona Campeonato Para ganar El torneo Y ascender Más allá de la Doble o triple chance Que tiene Cañuelas Argentino de Merlo Cañuelas de Oxud La Madrid La Ferrer de Merlo Real Pilar Mirá Si me hiciste un candidato No te sabría decir Porque Se arrancó todo de cero Se desarmaron Casi todos los equipos Y creo que Va a ser muy parejo No se sabría decir Algún candidato Que tenga Para que gane Si Canola Tiene varias posibilidades Por eso lo veo Con más chance Que lo demás Pero Va a ser muy parejo Ya volvemos Con la última parte De nuestra audición Nos queda el polideportivo Algún informe Por supuesto De fútbol Porque el martes Español Va al Tita Matiusi Para jugar Con la reserva De Racing Y más De nuestro invitado Especial Tomás El Pollo Pérez Serra Segusur Batafuegos Venta y recarga Agente oficial Drago Nos avalan más de 25 años En el mercado 4-912-4196 www.segusur.com.ar Librería Papelería Artística Tesis Autoservicio Asistido Integral Scalabrino Ortiz 1828 Capital 4-831-9323 Tesis Socios de Italiano 30% de recargo J. Braña Propiedades Un negocio Para cada día Del año Murriondo 4000 Y Avenida Cruz 5617 Telefono 4-601-2159 Escribanía Avenida Rivadavia 5012 Primer piso Capital 4-902-9646 Vesteiro Abogados Jubilaciones Derecho laboral Para empresas Sucesiones en España Con representación En Málaga Y Santiago De Compostela Alcina 424 Segundo piso A Capital 4-342-5017 www.vesteiroabogados.com.ar Si eres profesional Con raíces hispánicas O descendiente De español Puedes formar parte De la Asociación Hispano-Argentina De Profesionales Y obtener beneficios Y oportunidades 4343-9061 4343-9061 www.ahap.org.ar Materiales de construcción Y logística El Bagual De Manuel Gijón Avenida Ballet 1605 Luis Guillón Candy Planet Tiendas de dulces Y regalos Avenida La Plata 53 Caballito Fábrica de embutidos Milu Calidad en su mesa Ricos, salos Y de puro cerdo Entre Ríos 2215 Kilmex 4250-3803 Escucha el partido Por la radio Y vivilo con seguridad Marcelo de Estéfano Productor de Seguros 155-47-56-605 Adinnov Cartelería Digital Innovación Tecnológica Al Servicio de la Publicidad Y la Comunicación www.adinnov.com.ar Estudio Jurídico Carlos Alberto Villares Y Asociados Especialistas En Derecho Procesal Sucesiones Daños y Perjuicios Asesoramiento A Inmobiliarias Y Consorcios 156-193-48-8 Se adhiere a esta audición Familia Blanco Remises Turismo Florida Una empresa para empresas Eficiencia y puntualidad 4760-8282 En La Valle del 900 La estancia tiene su asador Siempre encendido Con la mejor carne de Buenos Aires Carnes blancas Rojas Asado Chivito Cordero La estancia Teléfono de reservas 4326-0330 La estancia La Valle Al 900 Casi Esquina Carlos Pellegrini Ahora presenta Panadería Vidal Catering Servicio de Lange Avenida Castañares 4886 Capital Teléfonos 4602-7901 4602-8734 Noticias del Polideportivo Españolista Noticias del Polideportivo Españolista Entre semanas van a volver varios deportes a la ciudad deportiva del Deportivo Español Por ejemplo, el Babi Fútbol comienza a trabajar lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde El futsal masculino y femenino martes y jueves a las 7 de la tarde Y el patín va a volver la actividad al club en el mes de diciembre Y por último, fútbol femenino Mañana, tercer amistoso ante estudiantes de Buenos Aires Todas las actividades, las disciplinas que vuelven serán con las estrictas medidas sanitizantes de prevención Que ha publicado de manera oficial el Departamento Deportivo del Deportivo Español en redes sociales Todo con el protocolo pertinente para la vuelta de las actividades deportivas en español Compañía Asturiana SRL elabora y distribuye productos de primera calidad en Café y T3 Atención esmerada a la gastronomía 50 años de calidad compartidos con vos Teléfono 4-712-4000 www.cafe3asturiana.com.ar Seguinos en Twitter Arroba Radio Furia Último tramo de Furia Española El clásico de cada domingo para los españolistas Ariel, contarle a la gente lo que se viene en la semana en el plano futbolístico La plantilla de Jorge Franzoni en el día de ayer tuvo jornada libre Va a volver al trabajo mañana por la mañana El próximo martes a las 9 de la mañana va a jugar español ante la reserva de Racing En el predio Tita Matiusi En el conjunto de Racing lo dirige Mauro Gerg ¿Qué pasó en Racing que hoy sucumbió la academia con el cimbronazo de la renuncia indeclinable de Diego Milito como director deportivo? Con ciertas diferencias en el proyecto futbolístico Vas a saber si esta mala campaña Y que siga Becachese Veremos cuál es la interna Se ve que calo hondo Víctor Blanco que venía muy bien con esto Un poco se mueve el piso En Avellaneda Porque se trata de uno de los ídolos Que deja su cargo Muy fuerte Se conoció esta noticia hoy Y reitero Sucumbió en toda Avellaneda Hay que decir que Tomás Amilivia Arrastra molestias musculares Y si Marcos Cuando un secretario deportivo O manager de un club No encaja en el proyecto de dicho club Debe irse Sí Y eso es lo que ha pasado con Diego Milito El martes a las 9 de la mañana La cita Ahora ya Se tiene en cuenta el horario Prácticamente de verano Si bien todavía falta Algunos días para el verano Las temperaturas son más elevadas Por eso se tiene que jugar más temprano Para no terminar cerca del mediodía Los amistosos deben terminar todos A las 11 de la mañana Bien Por último Antes de seguir hablando con Tomás Pérez Serra Te cuento que Español Sigue trabajando En las mejoras del campo de juego Le falta Todavía está bien Pero le falta Y en lo que se refiere a la pintura Del gimnasio de primera división Falta la pintura del Estadio España La idea es Que se finalice Para el primer partido local Allá por el 19 de diciembre Falta la inspección Español tiene que cumplimentar 5 intems Que deberá Sacar adelante Para cuando venga la inspección Este todo en orden Y pueda ser Dado el ok Y no tener ningún tipo de inconvenientes Sabemos que siempre Periódicamente vienen las inspecciones Al gigante de Bajo Flores Pollo Teniendo en cuenta La forma de De dirigir Del Pato Franzoni ¿Le quita a ustedes una presión? Sí Nosotros Igualmente nos amoldamos siempre A lo que pide el técnico Y creo que Estamos contentos Con lo que nos pide Estamos El mensaje llega bien Y bueno Vamos para adelante Con esa idea Físicamente ¿Cómo están? Bien La verdad que Desde que volvimos Bastante intenso el trabajo Estamos corriendo bastante Haciendo trabajos con pelotas Que son muy intensos Y creo que estamos muy bien Llegan a la competencia Todavía faltan algunos amistosos Bien en el timing En terminar entero Los 90 minutos O en este caso Son menos minutos ¿No? Pero ¿Crees que están llegando bien Al proceso de los partidos? Sí Bueno El otro día con Banfield Hicimos 90 minutos Hicimos dos tiempos de 45 Y creo que La mayoría Si bien terminamos cansados Con fatiga Creo que Que terminamos bien Y llegamos con aire Los últimos 10, 15 minutos Que son los importantes Yo te quiero preguntar Por la cuarentena Ya que hablamos de Lo físico Cuando había que entrenar Por Zoom Y de manera particular ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cómo Lo manejaste mentalmente Tanto tiempo sin fútbol Con el encierro Con esta incertidumbre Que vivimos? Sí Era una incertidumbre total Porque al principio Arrancamos a entrenar por Zoom Siempre de que Se cortó el fútbol Entrenamos por Zoom Con el profe Lo hacíamos Varias veces por semana Después pasó una Después vino una etapa Donde se podía salir a correr Que bueno Ahí aprovechamos Para ir al parque O hacer trabajo Con pelota Pero igual No es lo mismo No es lo mismo Que trabajar en el club La cabeza te juega en contra Porque no sabes Cuando vas a volver Te entrenas solo No tenés motivación Así que Fue mucho tiempo Que se hizo muy largo Pozo Los días que más Sufrieron físicamente Con Alejandro Flectas Fue cuando realizaron Los trabajos De cuestas Ahí en Richeri Y escalada Sí La verdad que Fue muy exigente Esos días Si bien también Cuando estamos en el club Hacemos trabajo de potencia Después Tase a ser intermitentes Intermitentes con pelota Creo que Son trabajos Que son muy intensos Que nos van a servir Y nos van a servir Es que Los equipos del Pato Franzoni Intentan ser intensos Porque Más allá de pasar líneas Con la pelota larga La idea es que Todos presionen arriba Que salten líneas Y que presionen Que haya esa intensidad Y del buen juego que tiene Con la buena pegada Aprovechar El equipo que Juegue de frente al arco ¿No? Creen que en ese sentido Van a llegar Bien En cuanto a lo que pide El técnico De ser intensos De también De ser inteligentes Creo que de eso Les habló el otro día En el entretiempo ¿No? Sí Lo que nos pide Es que recuperemos rápido La pelota Y se la demos A los que tienen buen pie Con tanto Massa Como el Guizamón Como Como el Fenoni Creo que tenemos Buen pie en el equipo Que La idea es recuperar rápido Y Atacar Al equipo A agarrarlo mal parado ¿Quién es tu ídolo? ¿Se puede saber? ¿Mi ídolo? Sí No tengo un ídolo Me gusta mucho Messi Sí ¿Te gusta Messi? ¿Y en tu puesto? En mi puesto Ya se lo había dicho Sergio Ramos Sergio Ramos Sí, me parece Lejos el mejor Me encanta La verdad Me parece el más completo Gracias Pollo Gracias Pollo por venir No, gracias a ustedes Por invitarme Y lo mejor Sabemos que La gente te quiere mucho Y que hay mucha expectativa En vos Esto no quiere decir Generarte presión Ni mucho menos ¿No? Tenés que saber que La gente de España Te acompaña Y que hay mucha expectativa En tu rendimiento Y por supuesto En el equipo Que si colectivamente Funciona España puede pelear Por el ascenso Bueno, sí Muy agradecido Por el apoyo Que siempre me dan Todos Y bueno Esperemos que Que nos vaya bien En este torneo Un abrazo grande Para vos Y para todos tus compañeros Y que Español pueda Pelear arriba Gracias por venir No, muchas gracias a ustedes Nos vamos Ariel Nos vamos Buen feriado mañana Buen feriado Podés visualizar También esta nota En el canal de YouTube Suscribite gratuitamente En Furia Española TV Nos vamos Punto final Que tengan buena semana Chau